Hola mi gente de YouTube, bienvenidos a una nueva dosis de noticias, yo te invito a suscribirte y a darle like para que estés atento a todas las noticias de Venezuela. Este domingo el jefe de gobierno del distrito capital, Naum Fernández, destacó que se vio una gran demostración de participación del pueblo barinés en el desarrollo de las elecciones de este 9 de enero. Gran demostración de participación del pueblo barinés durante el proceso electoral que se desarrolla hoy 9 de enero en ese estado llanero. Ahora vamos todos al remate chavista para consolidar la victoria, así lo manifestó a través de sus redes sociales. Cabe mencionar que este domingo se llevan a cabo las elecciones gubernamentales en el estado Barinas, donde el candidato por el gran polo patriótico, Jorge Arriaza, señaló que hoy vamos a dar un paso al frente en la historia de Barinas, en la historia de la democracia de Venezuela y ustedes serán los protagonistas. A su vez hizo un llamado a todos los factores de la oposición venezolana a la paz, al trabajo coordinado y armónico para construir una varina en paz. Y esto ha sido la dosis diaria del día de hoy, no se olviden suscribirse, darle like y activar la campanita. ¡Gracias!